Vamos a jugar a los mongos Me tocó, ya saben que Pausen mi video si quieren verlos Es que me tocó Pero bueno Aquí hay un triplante Este, este, Isabel Y este creo que es de Eduardo Este, ya saben Si les toca impostor Este, lo único que vamos a hacer Va a ser Lo único que vamos a hacer Si nos toca impostor Vamos a matar a la gente Y los tripulantes no más se van a quedar así Tiraditos en el piso si quieren ¿Listos? Vamos a matar Van a hacer matar o hacer sus tareas A empezar Bueno, ok Ay, mamá ¡Ay, ayuda! Ok, sí, me mataron Esto es una mala señal O sea, sabiendo yo Nomás maten a uno más Mujer impostora Mujer impostora Ayúden Yo los doy Esta vez Yo los doy Levanté a mi papelito No olviden de estar vestido, ¿ok? Porque vamos a matar Dame tu papelito a Isabel ¿No lo tienes? ¿Qué es tu hair folio? ¿Ya lo encontraste? Agarra un papel No quiero jugar No quiero jugar ¿Uno? ¿Y tú? Anaísa Anaísa ¿Tengo una garra de papel? ¿Cuántos años tenía, mami? Lo que quieras Algunos Cinco Cinco Agarra papel Y yo agarro el mío ¿Listos ya? A darle A esparcirse Si les toque tripulante No pueden decir Bueno, vámonos Si les toque impostor Ya saben No digan Ok, aunque Lo que ustedes no saben Así que a mí me tocó Un impostor No sé No sé ¿Dónde está acá? Ahorita nomás mato No, también a mí me tocó A ver tu papel A ver Ah, te tocó No eres tripulante Tírate en el piso Tírate en el piso Yo tengo una grande En eso, mami Y se va a mejor La manto A ver ¿Qué te tocó, Nico? Yo me voy a hacer Mi tarea Aquí es mi tarea Es mi tarea No, no soy impostor ¿Qué tengo aquí? Ven, ven, ven Nico Ya El botón El botón El botón Ya, ya Ya plane Ya plane El botón Listo Votar Votación Voto por Nico No, yo voto por Mario ¿Tú hizo huevo? ¿Por quién votas? Yo por Mario El reloj de Mickey Mouse Ella se quería quedar con él Ganamos Tienes Tienes las llaves, no hay No hay Ok Ok Mi tarea No, yo nomás No dejé que ustedes eligieran todos Dinero A ver, ahora hay que guardarlos Dame tu papel, Nico Pero yo nomás se los vi Ustedes agarraron Y tú No, yo nomás le puse Agarra uno Agarra uno Y agarra dos Son cuarenta Son cuarenta Ah, ok Porque son tres De veinte pesos Tres billentes Tres centavo Bueno, a darle Listas para los que sean impostores Ok ¿Tu papelito? Dale tu papelito Dáselo, te mato ¡Dáselo, te mato! Ok, te va a tocar tripulante Eh, yo quiero... Ey, no tenías que tú elegir hasta el último Ah, porque es el impostor No No es el impostor No es el impostor Es el impostor Ah, bueno, déjalo, Nico Listo Ok En there Ok Marisa Ok Vámonos No, no tenías que tú elegir hasta el último No, no tenías que tú elegir hasta el último Aunque no sea el impostor ¡Reportar! ¡Nico, reporta! ¡Reportar! ¡A Nico! Ya, ya reportó Ya reportó Aparte Ya reportó Ay, no nos mató No nos mató Qué bueno ¿Por qué? ¿Reportaste? Ya te maté Sí Vota por Anaísa Yo también Tú de esa boda ¿Por quién votas? Ya te maté A ver, tu papelito Ya te maté No, pero ya perdiste Pero ya te maté No, sí, ya No, porque Te maté No, porque Nico salió corriendo para el impostor Y luego en eso ya nos dice Pero Nico iba aquí en el sillón Mario todavía ni siquiera había llegado Cuando ella estaba haciéndote así ¿Qué me estabas haciendo? Te había hecho así ¿Y cómo? Te hice así Ah, bueno, pues No, pues como quiera ganamos No, pues como quiera gané Porque posterior Isabela ni siquiera dijo Nada más Nico votó Nico yo No, porque Porque no votó Isabela Pues sí se puede Pero tú no puedes votar Ya cuando ya te muriste Ya no votas Sí, pues hombre, pero pues Ahí se va ¿Por quién votas? Ya te votó Bueno ¿Quieres verme un papel? Sí, dame Soy tripulante A ver A ver, déjame ver Espera, a ver A ver, enséñame Soy tripulante A ver, ahí, hasta ahí Porque luego me miro Tripulante Sí, tripulante Ah, bueno Otra vez Les dije Los voy a matar a todos Aunque no sea impostor Bueno, pues a revivir Todos revivimos Con nuestros mismos roles O cambiamos de roles Bueno, hasta aquí se acaba el video Suscríbanse Y activen la campanita Y las notificaciones ¡Gracias!